Música Hola amigas de Youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Y en esta ocasión les traigo unos frijoles fritos con un poco de chorizo Miren así como están viendo y estos frijoles los estoy haciendo porque voy a vender tacos de canasta O al vapor o tuxpeños como ustedes lo conozcan Ok y a mi a los frijoles fritos para los tacos de frijoles fritos me encanta ponerles un poquito de chorizo Tortilla yo estoy utilizando dos tortillas muy bien cortaditas en pedacitos así como ven También tengo un chile jalapeño desvenado para que no se penchiloso Y un cuarto de cebolla picada finamente También tengo manteca de puerco Algo que les quiero mencionar es que si yo estos frijoles los fuera a hacer para comer aquí nada más en la casa Yo estaría utilizando este aceite de aguacate miren Para por aquello de la grasa Y también tengo aquí medio kilo de frijoles de la olla Y ahorita los voy a guisar Y pues bueno después de haberles dicho los ingredientes que voy a estar necesitando Espero que les guste Así que a continuación les enseño el paso a paso Por favor quédate Ya saben su amiga Carmen que los quiere Un montón Y vamos a comenzar miren yo voy a agregar una Y dos cucharadas de manteca También voy a agregar la cebolla y el chile También voy a agregar la tortilla Y una vez que vemos que ya está la tortilla y la cebolla prácticamente doradita Ahora si le vamos a agregar el chorizo Normalmente miren también le llaman longaniza Este cuerito de aquí se le despega así Y una vez que agregamos ya la longaniza miren O chorizo como ustedes lo conozcan Tratamos de despegar un poquito así como ven que lo estoy haciendo Y vamos a freírlo aproximadamente como por unos 10 a 12 minutos Y luego ya les enseño el siguiente paso Y ahora si miren una vez que ya está el chorizo muy bien desbaratado miren Y que la cebollita está cocida y todo Ahora si es tiempo de agregar los frijoles Y una vez que vieron que ya agregué los frijoles Ahora miren vamos a revolver así de esta forma que ven que estoy haciéndolo Como pueden ver miren estos frijoles ya están hirviendo Ahora lo que voy a hacer voy a dejar hervir aproximadamente por unos 5 minutos Y luego ya les enseño como es que yo voy a machucar estos frijoles Ahora lo que estoy haciendo miren después de 5 o 6 minutos que hirvieron Ahora si voy a machucar los frijoles Así como ven que estoy haciendo miren Utilizando este machucador de mano Bueno pues como pueden ver yo ya terminé miren de machucar los frijoles Algo que les quería decir es que si ustedes gustan nos pueden acompañar con tostadas Pueden acompañarlos con tortillas que aquí tengo la receta en el canal Tortillas de harina Y ya nada más le estoy aquí acomodando unos totopos miren Y listos Así que estos riquísimos frijoles fritos con chorizo Muy a mi estilo como yo los preparo para los tacos de canasta Ustedes van a ver como yo pruebo estos riquísimos frijoles fritos en tacos de canasta En mi siguiente video También les voy a hacer otros guisos como papa con chorizo y carne para tacos de canasta Y muy pronto van a ver como los vendo desde mi carro Así como vieron que como vendí el tejuino Así también ahora le va a tocar el turno a los tacos de canasta Así que si tú eres un taquero y te interesa Por favor no te pierdas los siguientes videos Ok pues nada amigas y amigos así fue como quedaron estos deliciosos frijolitos Espero que les haya gustado Los preparen para su familia o simplemente para vender tacos Así que nada gracias por estar aquí Suscríbete si aún no lo estás Regálame un like Suscríbete si aún no lo estás Esto me ayudaría mucho a crecer mi canal Pues nada amigas y amigos Muchísimas gracias por haber visto este video Y llegar hasta el final Y pues ya saben su amiga Carmen Ochoa Que los quiere un montón ¡Suscríbete si aún no lo estás